...homenaje al actor, compositor Carlos Valle, que el público en toda su trayectoria nos ha representado tanto nacional e internacionales. Dentro de todo su trayectoria ha creado melodías muy hermosas que han tardado bastante en nuestro arte popular. Dentro de esos temas está un tema muy hermoso que es la pampa y la puna. Para todos ustedes, la pampa y la puna. 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 La pampa y la puna.